En diciembre de 2015, la Dirección de Tránsito y Transporte de Florida Blanca realizó ajustes viales en la zona de Cañaveral, con el fin de ampliar la capacidad vial del sector. Estos cambios fueron realizados bajo un estudio de ingeniería de tránsito ejecutado años atrás mediante un proceso de simulación de un software especializado, el cual indica que mejoran los niveles de servicio, elimina giros riesgosos y le brinda seguridad al peatón. Cada cambio de sentido vial debe ser precedido por un estudio de ingeniería de tránsito. En estos estudios se tienen que evaluar las cargas vehiculares, se hacen aforos para determinar qué cantidad de vehículos están pasando en cierta vía, qué niveles de servicio tienen, qué giros conflictivos existen, si necesitamos regulación vial. Los ajustes viales se socializaron previamente a la implementación, en donde la calle 30 vía el Club Campestre quedó en sentido oriente-occidente. La carrera 25 entre 30 y 31 opera sur-norte y la carrera 26 entre 30 y 31 ahora es bidireccional. La verdad, mientras se organiza todo el mundo, el resto lo verán mejor. Los cambios son asequibles y para mayor comodidad, sí, está bueno. Yo creo que si tenemos patrullas viales, seguidas aquí, lo podemos solucionar y colaborar, sobre todo en las horas pico, sobre todo en este momento, en este momento que es una hora pico, estoy yo en el tráfico, sí, claro, los semáforos no van a basto, sí, aparte de eso la gente, los carros mal parqueados. La Dirección de Tránsito y Transporte de Florida Blanca recomienda a los peatones y conductores acatar las normas y hacer buen uso de los espacios públicos para su óptima seguridad vial.